hola 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 bienvenidos bienvenidos a este que es tu canal bienvenido a uruguayo challenge este vídeo dedicado a los uruguayos que andan por el mundo a los hermanos para acá está a los hermanos uruguayos a los hermanos uruguayos que andan por el mundo tengo un dato no sabía o sea no sé si sabían ustedes es la miniatura de este vídeo miren a ver si logran verse ahí 529 mil 620 uruguayos la última vez que se hizo un censo un cálculo de uruguayos por el mundo increíble medio millón de uruguayos por el mundo los tres países que hay más uruguayos en argentina hay 212 mil 800 uruguayos en españa y 80 mil uruguayos y en eeuu 68 mil 814 impresionante no por ejemplo en catar en bahrein y en omán sumando esos tres países hay 32 hay tres en vietnam 600 en nueva zelanda y en diez mil uruguayos en australia sin 529 mil 620 uruguayos hay en total por el mundo así que para los uruguayos donde fueron a pagar por todo el mundo donde hay un uruguayos feliz año lo mejor para vos en este 2023 vamos con todo y bueno y tengo estos temitas musicales como para traerte un ratito al paisito para que por lo menos por unos segundos por unos minutos estés acá en el paisito cantando con todos nosotros perdón si canto perdón si se me escapa un un cantalicio luna porque no 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 puedo no puedo no puedo me superan estas canciones termino cantando así que hacemos la transición uruguayos donde fueron a parar esa es la gran pregunta pero en que le voy a dar ahí pero en que hago un par de ajustes por acá y vamos puchale play se nos viene vino año despejamos navidad los ensayos se complican preparando carnaval ya Ya está cerca, fin de año, en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados, recordando carnaval, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la la, la la, la la, la la, la Uruguayos, 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 donde fueron, a parar, por los barrios, más remotos, de Colombia, de Westerdán, la 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 la, 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 la la Antes éramos campeones, les íbamos a ganar, hoy somos los sinvergüenzas, que caen a picotear, trabajadores inmigrantes, es la nueva profesión, hay que agarrar sin papeles, los fletan en un avión, Uruguayos, Uruguayos, donde fueron, a parar, por los barrios, más remotos, de Colombia, de Westerdán, la 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 la, la 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 la, la 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 De mi amigo en lo ha sido, trabajar de soldador, ahora tiene con la chata, alfombra y calefacción, parece cosa de locos, se va cada vez peor, extraña la gente nuestra, que te hable sin despreciar, extraña el aire del puerto, cuando anuncié temporal, y sin embargo recuerdo las cosas, con la mitad, se olvidará que pasaba, antes de irse para allá, Uruguayos, Uruguayos, donde fueron, van a parar, por los barrios, arremostos, de Colombia, Guantelán, la 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 la, y la la la, y la la la, y la la la, y la la, y la la, Volver no tiene sentido, tampoco vive allí, el que se fue no está vivo, el que se fue no está aquí, por eso si a quien se borra, que le podemos decir, no te olvides de nosotros, Y que seas muy feliz Uruguayo Uruguayo Donde puedo A Paran Por los barrios Más remotos De Colombia Cuauhterpán A todos, a todos, a todos Los uruguayos que andan Por el mundo En Colombia O Ásterdam Donde andarán los uruguayos Un saludo para todos Y a ver, déjenme Buscar un temita más que quiero pasar Para darle cierre Este primero de año Recordando a todos los uruguayos que andan Por el mundo Sé que les va a gustar Porque es un temazo este Y nada, nada Que por lo menos Por dos minutos Sientan que Que están acá de nuevo Este tema se llama Uruguayo que te ha sido Este, yo siempre digo Que para mí es Montevideano que te ha sido Porque como que Ignora ahí El interior Viste, como que El interior Porque habla de Dieciocho De la Feria Tristar Narvaja Que Que acá y que allá Y el aire del puerto Pero el interior No aparece en esta canción Pero Montevideano que te ha sido Uruguayo que te ha sido Eso sí Eso sí Eh A mí me pasó Cuando estuve en Eslovaquia Eh De seguir el fútbol uruguayo Eh Por ejemplo En mi caso Eh La hora de los deportes Eh Que se transmite acá De Veintidós A doce Eh Allá empezaba Creo que a las tres de la mañana Y terminaba a las cinco Entonces no lo podía mirar Pero que hacía Había alguien Un bendito uruguayo Que lo subía Que copiaba Y lo subía No sé ni cuántos Suscriptores tenía Yo era uno Y entonces yo lo Esperaba Esperaba Y como a las cinco O seis de la tarde Del lunes Este Miraba a la hora De los deportes Este Grabado Lo mismo Cuando Uruguay Jugó con México Un amistoso Que ganó cuatro a cero Que creo que hizo dos goles Suárez Este Tuve que levantarme A las cuatro de la mañana Acá era a las once de la noche Que se jugaba el partido Y Y yo me levanté a las cuatro de la mañana Canté el himno Me paré a cantar el himno Con un orgullo uruguayo total Este Pero a las cuatro de la mañana Estaba Ahí En 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 Mirando Uruguay Y Y Y Y Cantando el himno Así que Yo sé Lo que se siente Por eso dice Seguís el ámbito del fútbol De la música tropical Bueno En mi caso no Pero Pero si Si este Concuerda eso Con Con la canción Así que bueno Uruguayo que te ha sido Seguís aquí Sin saber ¿Cómo le digo? Hubieran integrado Un poco más En el interior A la letra Pero Dedicado a todos Los uruguayos Que se fueron Volver con el pensamiento Volver con el pensamiento En la distancia Si vos pensás En volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí Sin saber Seguís la tienda De fútbol En la música tropical En el tango La milonga Y en noches De carnaval Poder viajar Ahora mismo Ahora ya Bien Bien Víjate El Equipaje No es preciso Pasar por este Ni de pasaje Para este viaje Sentarte cómodamente En el lugar Por vos Preferido Cerralosos con mi hermano Que el Uruguay Es uno contigo No creas En la distancia Si vos pensás En volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí Sin saber Seguís la tienda De fútbol En la música tropical En el tango La milonga Y el bañe De carnaval Mira la gran La que hermosa Goza el prado En primavera El cerro Sigue cuidando A la bahía Como a la teca La aduana Vive de noche Como ha vivido Desde pequeña Entra al mercado Del puerto Típica la hambre La acecha premia No creas En la distancia Si vos pensás En volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí Sin saber Seguís la tienda En el fútbol En la música tropical En el tango La milonga Y el bañe De carnaval Salí con Marte el domingo Bien temprano Se me ocurre Por la feria Lebellón Ivo a visitar La virgen de Lourdes Cruz a toda la ciudad Mirando el detalle Lo que ha cambiado La feria La virgen de Lourdes Que te ha sido Seguís aquí Sin saber Seguís la tienda En el fútbol En la música tropical En el tango La milonga Y en la noche El carnaval Hacete un tiempo En el viaje Camina Por los 18 La unión te espera temprano Ocho de octubre Y sus negocios Malvita el parque rodó El paso de Cicacolón Maronías O el lugar En que vos Se elijas Solo es cuestión Y usa la memoria No creas en la distancia Si vos pensás En volver Uruguayo Que te ha sido Seguís aquí Sin saber Seguís la tienda En el fútbol En la música tropical En el tango La milonga Y el bañe De carnaval Uruguayo Aunque te ha sido Seguís aquí Sin saber Sin saber Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Hacemos la transición Un saludo a esa familia Que seguramente son uruguayos Que hicieron el video Que andás a ver En que parte del mundo están Así que si De alguna forma De algún milagro Le llega a este video Algunos de esos Que aparecieron En el video Uruguayo Que te ha sido Seguís aquí Sin saber Así que bueno Este es mi homenaje Para todos los uruguayos Que andan por el mundo Uruguayos por el mundo Seguís aquí Seguís aquí Sos parte Sos nuestro Esta es tu tierra Este es tu paisito Y aunque nos vamos Buscando un futuro mejor Buscando Mejorar Quizás nosotros Nos vamos Físicamente Pero la mente El recuerdo El corazón Queda Queda Por algo el paisito Tiene forma de corazón Y siempre está Está pegado Pegado Latiendo con nosotros Así que nada Este es mi homenaje Para todos los uruguayos Que andan por el mundo Uruguayos por el mundo Muy pero muy Pero muy feliz 2023 Y lo mejor para ustedes En donde sea que estén A esos más de 500 mil uruguayos A esos más de medio millón De uruguayos Que andan por el mundo Felicidades Nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima Nos vemos Chau chau